Si sabes que ya llevo ya terminándote Tengo que bailar contigo hoy Y tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el animal y yo soy el metal Me voy a hacer camino llamando al plan Solo por pensarlo se acelera el pulso Ya, me está gustando más de lo normal Mis sentidos van pidiendo más Es un tiempo malo sin ningún agudo Despacito y quiero descuidar tu cuello despacito Deja que te diga cosas hasta el oído Para que te acude si no estás conmigo Despacito y quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y ascender tu cuerpo con un manuscrito Quiero verlo en tu pelo, quiero ser tu ritmo Que te enseñes a mi boca tus lugares polido Y déjame sobrepasar tus ojos que he perdido Hasta provocar tus grichos que por mi eres tu pedido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensando Yo sé que estás gritando 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 Sabes que tu corazón conmigo ya se va Sabes que sabes que estás buscando de mi mano Me va de mi boca para ver como te sabe Quiero, 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 vengo cuando va para ti te cabe Yo no tengo pieza, yo me quiero amanecer Empezamos con tus respuestas Y pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa depresa Yo quiero en mi alicia con mi delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza te rompecabezas Pero comentando aquí tengo la pieza Oye Eso Despacito, miちquiera Despacito Mi pieza me cuida makeup Despacito Despacito, venga que te damos hasta lo mío, para que te damos si no está conmigo. Despacito, y quiero mandarme a tu cabeza despacito, vengo a las paredes de tu laberinto, haciendo tu beso uno de un laberinto. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser un ritmo, que me sé que está mi boca, tu suena es bonito. Despacito, vengo a las paredes de tu laberinto, vengo a las paredes de tu laberinto, hasta que me sé que yo se quede contigo. Despacito, pasito, suave, suavecito, nos vamos peleando. Quiero ser un ritmo, que me sé que está mi boca, tu suena es bonito. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos peleando. Haz la boca tus gritos, y te olvides tu apellido. Despacito. ¡Gracias!